Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com y www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación AIR Es Mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta Bienvenidos a las y los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana hoy en miércoles 13 de diciembre nos saludamos desde el Palacio de Gobierno agradecemos que estén con nosotros para esta la conferencia de Alfa que encabeza la Secretaría de Turismo va a presentarnos un balance general de todas las actividades y ventas que se desarrollaron a lo largo de este 2023 y también porque queremos un poco acerca de cómo vamos a cerrar el año de materia turística le damos la más corte a la Secretaría de Turismo también Tineda Velasco que será quien estará moderando esta conferencia de prensa y está acompañada por la Subsecretaria de Desarrollo Turístico Mariel López Villatoro y la Subsecretaria de Operación Turística Fernández Vituiz gracias por acompañarnos de igual forma están acompañándoles desde el presidio de esta mañana el Director de Promoción Turística Carlos David Castillo Piz la Directora de Comercialización Turística Estefani Ivete Nova Macien y el Director de Planeación y Desarrollo Turístico Cruz Antonio Vázquez y quienes están con ustedes para responder algunas de sus preguntas si le parece Secretaria cuando usted se indique comenzamos muchas gracias muy buenos días gracias a todas y todos los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy por supuesto a nuestro equipo de la Secretaría de Turismo a las subsecretarias y a los directores de los diferentes áreas de nuestra dependencia para hacerte conocimiento de todas y todos con la llegada de la Pulavera Oaxaqueña desde la Secretaría de Turismo se crearon una serie de estrategias y de acciones con un nuevo modelo de desarrollo turístico más influyente con perspectiva intercultural dedicado a las oportunidades de pueblos originarios que permitirá que este sector se convierta en una herramienta para que las y los oaxaqueños mejoren su calidad de vida quiero comentarles que en este año desde la Secretaría de Turismo atendimos a 59 municipios en el Estado de Oaxaca cubriendo acciones diversas como eventos asistencia a ferias promoción capacitación impulso a certificaciones módulos de información entre otras muchas otras acciones que se contemplaron por los siguientes municipios como son Santo Tomás Jalietza Villa de Cotepé Santa María Huatulco San Pedro Vistepe Santa María Colotepe Oaxaca de Juárez Oaxaca de León San Pablo Villa de Mitla San Pedro Cochutla Santa María Tona Meca Acatlán de Pérez Figueroa San Juan Colorado Santa Ana del Valle San Bartolo Cochutepé Dotitlán del Valle Santiago Matatlán San Pedro y San Pablo de Poscolula Tlaco Lula de Matamoros San Antonio Castillo Velasco San Felipe Pusila San Juan Bautista Tostepec Santiago Pinotepa Nacional San Antonio Arrasola San Martín de Cajete San Baltasar Xichicapa Santa Catarina Mina Santa Cruz Robotlán Villa de Sanchila Punta Villa de Guerrero San Andrés Guayapan Loma Bonita Santa Catarina Pupila Capulal Pante Mendes Guautla de Jiménez San Pablo Cimatlán de Alba Descuilapan de Guerrero San Juan Guelabía Pluma Hidalgo El Cotlan de Morelos Salina Cruz Ánimas Trujano Cuchitán Nochitlán Totitlán de Flores Magón San José El Progreso El Espinal San Mateo Tlacril Tepé San Antonio de la Cal San Marcos Tlapasola San Antonio Cuajemoloyas Villa de Sanchila Reyes Etla Villa de Azotas Villa de Etla Santo Tomás Mazaltepec Magdalena Pasco Santa Agustín Yatarevi Santa María Tlaluitoltepec Totontepec Villa de Morelos San Francisco Tlalhuaca Y bueno como parte de los programas de la Secretaría durante este año tuvimos cuatro programas estratégicos Dentro del programa de promoción turística se realizaron 20 eventos turísticos para el posicionamiento de Oaxaca como referente nacional e internacional en la actividad turística En la FED Internacional del Turismo 2023 se logró una productiva agenda con 46 citas de trabajo y 19 intervenciones con medios de comunicación Cabe señalar que el Estad de Oaxaca fue el más visitado del pabellón de México Así lo expresó el Secretario del Turismo Federal Miguel Torroco Márquez quien reconoció las activaciones que distinguieron y proyectaron las expresiones culturales de nuestro estado cautivando a miles de participantes del FITUR como son la gastronomía de las ocho regiones los portados de telar de cintura y nuestra emblemática bebida el mezcal Sobluvieron más de 20 notas de prensa además del marco de este evento se contrataron 107 medios de exposición los cuales consistieron en 75 muebles urbanos y 32 pantallas digitales que estuvieron transmitiendo videos e imágenes promocionando a los destinos turísticos del estado de Oaxaca en las principales avenidas de Madrid se participó en el tiempos turístico 2023 en la Ciudad de México en el Centubo por primera vez un stand con un área de 360 metros cuadrados con 54 puntos para citas de negocios los cuales fueron ocupados por prestadores de servicios de Huatulco Puerto Escondido de Oaxaca de Juárez así como de la cuenca de Papaloapan Sierra Norte Ixteca y Costa áreas de exhibición de textiles artesanías degustación y proyecciones explícitas del proceso del café área de degustación gastronómica y de mezcal y content o barras de información en las que tuvieron participación los presidentes municipales de los seis polos mágicos rutas turísticas representantes de las áreas naturales protegidas y zonas arqueológicas asimismo en el estado de Oaxaca se conciertaron exitosamente alrededor de 1.600 citas con compradores nacionales e internacionales Oaxaca tuvo una destacada participación en este ángeles internacional de pueblos mágicos 2023 celebrado en Los Ángeles California donde se pudo promocionar y dar a conocer los atractivos turísticos y la esencia de nuestros seis pueblos mágicos y el barrio mágico de Jalatlaco bajo la campaña Oaxaca la magia ancestral de México en la mesa de negocios se concertaron 20 citas en la barra de atención se estuvo brindando información y se hizo entrega de revistas coyotería y subvenidas alrededor de 4.000 personas en este evento se contó con una ex cuartesanal de gustación de mezcal un bobito y una guelaguecha al interior del recinto además se desarrolló un programa de reencuentro con mil revistas oaxaqueñas que permitió un acercamiento con la comunidad oaxaqueña radicada en Los Ángeles California y se realizó la transmisión especial en una emisión de la gozona el estado de Oaxaca participó en la quinta edición del Tenguis Nacional de Pueblos Mágicos 2023 que tuvo lugar en Pachuca Hidalgo en el que tuvieron participación los representantes de los seis pueblos mágicos ante más de 80.000 visitantes ofertando los productos turísticos que cada uno de ellos tiene bajo la campaña Oaxaca la maquia ancestral de México así como la participación gastronómica de cocineras tradicionales de Huautla de Jiménez que con éxito deleitaron esos platillos a todos los visitantes nacionales e internacionales en esta plataforma de intercambio comercial una de las más importantes del sector turístico mexicano dentro del marco del evento se realizaron citas de negocios con prestadores de servicios turísticos presentaciones culturales con la banda infantil y juvenil de San Mateo de Capulal Valdeméndez y se contó con un pabellón de medicina tradicional donde compartieron sus saberes ancestrales y el legado milenario del uso de las plantas y los rituales Oaxaca participó en el programa Toca Puertas organizado por el sector federal de Calga y Canadá importante mercado visor de turismo internacional a la costa en la temporada invernal se tuvo como objetivo dar a conocer la conectividad aérea directa que existe entre Canadá y Oaxaca en la temporada invernal así como generar alianzas estratégicas se promovieron las maravillas culturales gastronómicas y naturales que conforman la vasta oferta turística de Oaxaca y sus destinos resaltando las ventajas comparativas y competitivas con 30 agencias de viajes dos aerolíneas con nacionales destacando cinco instituciones del gobierno canadiense en la provincia de Alberta por primera vez el estado de Oaxaca fue sede del Adventure Travel México generando un fuerte posicionamiento turístico en la costa oaxaqueña la edición número 11 del evento de turismo de aventura más importante de latinoamérica tuvo lugar en el coro huatulco entre el 18 y 20 de octubre ATNEX recibió a un total de 441 visitantes especializados 78 mesas de operadores de 17 destinos diferentes más cinco mesas de hospitalidad de Oaxaca 48 compradores 23 oradores 12 invitados especiales y contó con la presencia de 21 medios de comunicación tanto nacionales como internacionales congregando así un total de 629 expertos comprometidos con el fomento del turismo de aventura y el ecoturismo se participó en colaboración con la nueva administración del recinto portuario de Bahías de Huatulco a Cicona administración del sistema portuario nacional participamos en la conferencia organizada por la Florida Caribbean Tourist Association en el centro de convenciones de Mazatlán Sinaloa con el objetivo de incrementar los arribos de cruceros en el muelle del destino turístico dentro de las actividades que se llevaron a cabo destaca la gestión de citas de negocios con directivos de líneas navieras que aún no llegan a Huatulco para presentarles el destino así como hacerles saber de las facilidades que los tres niveles de gobierno ofrecen para el arribo de sus embarcaciones y a su vez posicionar a Huatulco como un puerto seguro con diversidad de actividades turísticas para el disfrute de los cruceristas y con políticas encauzadas a la sustentabilidad participamos en Punto México un espacio físico de encuentro destinado por la Secretaría del Turismo Federal en la Colonia Polanco para la difusión del turismo por medio de exposiciones culturales y artesanales en este espacio se tuvo la presencia de Oaxaca durante un mes con la participación de artesanos de las ocho regiones del estado quienes expusieron y comercializaron sus piezas únicas que distinguen a nuestro estado en el mundo reconocemos a las líneas aéreas como grandes aliadas de Oaxaca y como parte de los acuerdos con ellas se puso en marcha la campaña de promoción para la conectividad aérea de los destinos turísticos de Oaxaca teniendo como objetivo posicionar la nueva oferta de vuelos en las ciudades emisoras por lo que se visitaron las ciudades de Monterrey Guadalajara León Mexicali Tijuana y Santiago California teniendo como misión posicionar a nuestro destino turístico ante los agentes de viajes medios de comunicación y público general con rondas fluidas de presentaciones material impreso souvenirs y regalos por parte del equipo de Sector y de los prestadores de servicios turísticos se cautivó a los participantes actualizándose toda la información sobre la oferta turística del Estado y las nuevas rutas aéreas disponibles en Monterrey se realizaron visitas personalizadas y un desayuno con 150 agentes de viajes en la zona de Valle Oriente corazón financiero de Monterrey además se sostuvieron entrevistas con radiodifusoras para llegar de manera directa al público regional en Guadalajara se realizaron visitas personalizadas y un coctel con 120 agentes de viajes minoristas y las principales cooperadoras mayoristas en León Guanajuato pudimos llegar a 130 agencias de viajes y 20 medios de comunicación en Mexicali fuimos muy bien recibidos por 60 agentes de viajes y 5 medios de comunicación locales en un desayuno seminario en Tijuana se contó con la participación de más de 90 agentes de viajes y cooperadores así como 10 medios de comunicación en Santiago California sostuvimos diversas reuniones con agencias de viajes de las que más producen y también con la aerolínea Volaris y representantes de medios de comunicación en acompañamiento de la Líder Comercial Noroeste México de Volaris en el Cross Border Express mejor conocido como CBX contamos con un stand en el que se brindó información con impresos y souvenirs a más de 250 viajeros como cada año Oaxaca cambió sus puertas al mundo para que locales y visitantes turistas nacionales e internacionales disfrutaran de las festividades de la Guelaguet en ese sentido el 17 y 24 de julio en sus cuatro presentaciones se llevó a cabo la fiesta más grande del pueblo de Oaxaca donde por primera vez se vieron reunidas delegaciones que conformaron en un ancho histórico la unión de las 16 culturas y el pueblo afromexicano en esta edición de la Guelaguet participaron delegaciones que nunca antes habían podido participar en esta máxima fiesta de las y dos oaxaqueles durante el mes de julio la ciudad de Oaxaca recibió 313.477 turistas y visitantes generando una derrama económica de 998 millones los cuales favorecieron a prestadores de servicios turísticos y a la comunidad en general se integraron 20 galaguetas alternas organizadas en 16 diferentes municipios de las regiones de Valles Centrales y Sierra de Cuales así como 40 eventos incluyendo ferias y exposiciones este año la celebración del Día de Muertos pilló la fiesta más viva de todas trajo consigo actividades de índole cultural gastronómica artesanal musical y de recreación para el disfrute de locales y turistas del 29 de octubre al 3 de noviembre se realizaron magnas comparsas que atravesaron la ciudad de Oaxaca detonando las tradiciones y costumbres de los barcos de nuestro estado y en donde por primera ocasión se incluyó la participación de más de 40 barcos comunidades y municipios del estado por las calles de la ciudad se hizo presente la cultura por medio de decoraciones alusivas a la celebración altares de Día de Muertos un tapete monumental y conciertos musicales masivos retomando así la grandeza de esta celebración durante esta festividad se obtuvo una llegada de 65.554 turistas y una derrama económica de 280 millones de pesos en el estado se celebró por primera vez en la capital oaxaqueña el festival del mole de caderas 2023 donde más de 5.800 asistentes disfrutaron de la gastronomía y riqueza cultural de la mixteca donde tuvieron participación 20 cocineras tradicionales de Guajuapan de León restaurantes de Oaxaca de Juárez a jesanos y mezcaleros quienes aprovecharon esta temporada que generó un importante ingreso económico de más de 700 mil pesos en la capital y casi 400 mil pesos en el municipio de Guajuapan de León así mismo dentro del marco del festival se llevó a cabo la guerra la guerra en el sal la cual dio anuncio a la inauguración de la temporada del mole de caderas en Guajuapan de León con la participación de 10 delegaciones de la región de la mixteca en Zipolín de la playa nomista de México se llevó a cabo la octava edición del festival nomista evento que representa la principal acción de promoción de ese destino con una asistencia de más de 15 mil personas entre residentes visitantes y turistas en San Agustinillo Tonameca Oaxaca también apoyamos con la cuarta edición del festival del San Agustinillo con una asistencia de alrededor de 4 mil 500 personas entre competidores y público en general se llevaron a cabo con éxito los eventos musicales en el marco de la edición número 16 del festival del jazz en Mazute cautivando a más de 16 mil personas durante los tres días en los pueblos en el pueblo mágico a la orilla del mar y la cual atrajo la atención de locales y turistas nacionales y extranjeros en cuanto a fans de prensa y producciones atendidas en los destinos de Oaxaca se realizaron tres acciones en las que destacan un viaje de familiarización en conjunto con la aerolínea Guatemala de Catá la producción de un documental en la región del disco por la cadena francesa France Television FAMS en conjunto con la empresa cadena francesa de televisión en el marco del mes de julio así mismo en el mes de la Guelaguetza se hizo un scouting del tour de la tour operadora alemana Native Tribe y dos eventos con la prestigiada empresa El Tour FAMS de prensa también en Guelaguetza y el festival del mole de caderas una producción coreana y una actualización de material audiovisual para la plataforma VINC México entre otros teniendo como impacto una exposición de Oaxaca en medios especializados como gastronómicos fílmicos y de fotografía a nivel internacional e inserción del destino oaxaqueño se realizaron en total 20 campañas de promoción con herramientas audiovisuales destacando la proyección de las mismas en un circuito de pantallas en ubicaciones estratégicas del país como son el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estaciones de Metrobús Plaza Angelópolis en la ciudad de Puebla y en las sedes de las ferias turísticas donde se tuvo participación se aplicó acompañamiento a las festividades tradiciones y tradiciones de municipios logrando la organización de 32 conferencias de prensa y la cobertura con foto y video en 51 municipios a lo largo y ancho del territorio de nuestro bello estado reafirmando de esta manera la vocación de ser una secretaría de territorio y no de territorio Estas acciones de promoción atracción y fomento turístico derivaron los siguientes resultados con cifras preliminares del cierre del año la ocupación hotelera en el estado de Oaxaca registró el 40.08% de ocupación hotelera este implicó un crecimiento de 2.13 puntos con relación al mismo periodo del año anterior la llegada de turistas al estado creció el 12.70% con 506.866 personas más que en el 2022 con una derrama económica que asciende a 15.220 millones de pesos es decir el 16.87% más que en el 2022 2.197 millones de pesos más en relación al programa de comercialización turística se realizaron 1.615 monitores turísticos obteniendo así un avance de 1.495% más que en el año 2022 se aplicaron 747 encuestas para saber el perfil y grado de satisfacción de turistas en la ciudad de Oaxaca lo cual nos ayuda a mejorar y orientar de manera correcta las acciones de profesionalización de los prestadores se amplió la conectividad aérea al completar la apertura de 6.9 rutas aéreas generando 14.742 asientos mensuales adicionales incrementando un 16.97% más a comparativa del año 2022 pero expectando el año 2024 en implementar rutas aéreas nacionales como internacionales y la mantención de las mismas con esta promoción turística que hemos realizado en días pasados en cuanto a la conectividad aérea como resultado tenemos en frecuencias acumuladas 12.456 con un 5.6% más que en el 2022 en asientos disponibles 1.800.722 con un 16.97% más que en el 2022 y pasajeros mensuales de 1.405.207 19.97% más que en el 2022 dentro del programa planeación turística y desarrollo estratégico se fortalecieron un total de 65 municipios con vocación turística y se desarrollaron un total de 5 planes estratégicos con el proyecto de mejoramiento de la imagen urbana y turística de los pueblos mágicos de Oaxaca y el barrio mágico de Jalatlaco se han beneficiado a los 6 pueblos mágicos y al barrio mágico de Jalatlaco con el I en atención a esto próximamente arrancaremos un proyecto muy importante para nuestros barrios mágicos con el proyecto de módulos de atención al turista se dotó de infraestructura y equipamiento con 11 módulos de información distribuidos en diferentes puntos del estado beneficiando a los 65 municipios con vocación turística con el objetivo de poder ordenar las actividades turísticas se participa de manera activa en el Comité de Ordenamiento Territorial de la Sierra Sur y Costa del Estado en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente con la firma del convenio de colaboración con la sector del Gobierno de México se fortalecen las acciones de atención a los turistas con ello se gestionó por parte del Gobierno del Estado la adquisición de 10 patrullas y por parte del sector federal otras 10 patrullas de asistencia de turistas en las carreteras de nuestro estado sumando 20 patrullas con la firma del convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se fortalece la estrategia de turismo de naturaleza con ello se gestionó la inversión por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 10 millones de pesos y por parte del Gobierno del Estado 5 millones de pesos para la rehabilitación por primera vez y por parte del Gobierno del Estado del Centro Unificado de la Tortuga que se encuentra situado en nuestro pueblo mágico de Mazute Con el proyecto de desarrollo comunitario en coordinación con el sector federal y el Fondo para el Medio Ambiente de la ONU se gestionó el financiamiento de planes de negocios para el desarrollo de productos turísticos comunitarios en el corredor Bahías de Huatulco Laguna de Chacagua favoreciendo a seis municipios costeros como Santa María Huatulco San Pedro Cochutla Santa María Donameca Santa María Corotepec San Pedro Vistepec y Villa de Tucutetepec Con el proyecto de desarrollo comunitario en coordinación con sector federal del Fondo para Medio Ambiente de la ONU se generó el diagnóstico de desarrollo turístico comunitario en la región Chontal en el corredor de Bahías de Huatulco Salinacruz Beneficiano a cinco municipios de la región del Istmo como San Miguel del Puerto San Pedro Guamenula Santiago Estata Santo Domingo Tehuantepec y Salinacruz Dentro del programa 198 Desarrollo Turístico Sustentable se fortalecieron un total de seis municipios con vocación turística con la creación de productos turísticos y se atendieron un total de seis destinos naturales y culturales Con el desarrollo de la onceava edición de ATLES Atleto Chave Network Huatulco 2023 realizado del 8 al 20 de octubre durante tres días del evento se tuvieron estas mil 385 citas y también tuvimos 17 destinos turísticos Con el programa de evaluación del potencial turístico de los pueblos originarios del pescal ancestral y artesanal se realizó el diagnóstico para determinar la vocación turística de las localidades incolocadas y el estudio de evaluación del potencial turístico de Ocotlán de Morelos Santa Catarina Minas y San Bartar Chichicapa localidades mezcaleras Se desarrolló la evaluación del potencial turístico de los municipios del Valle Teco Santiago Magdalena Pasco Santiago Xichitongo Etla San Agustín Etla Guadalupe Etla Villa de Etla Reyes Etla San Andrés Autla Santo Tomás Mazal Tepec San Juan Bautista Guelache y San Pablo Pinto con el objetivo de generar una ruta turística que beneficie a dichos municipios con el programa de evaluación del potencial turístico para la generación de un documento diagnóstico del Teoparque Anisteca Alta y la integración de un catálogo de productos turísticos y servicios complementarios se beneficia a nueve municipios que integran el Teoparque de la Anisteca Alta Se llevó a cabo la instalación del Consejo Consultivo de Turismo del Estado de Oaxaca el Consejo Consultivo de Turismo es un órgano de consulta de la Secretaría de Turismo que tiene por objeto proponer la formulación de las estrategias y acciones de coordinación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con el fin de lograr un desarrollo integral de esta actividad turística con el objetivo de fortalecer las estrategias de atención a nuestros pueblos y barrios mágicos se establecieron líneas de acción para desarrollar el próximo 2024 donde se establecen acciones de planeación participativa talleres capacitación evaluación y seguimiento de los proyectos a desarrollar con el objetivo de fortalecer las estrategias de atención a nuestras rutas turísticas se establecen acciones a desarrollar para el siguiente año generando una planeación participativa talleres capacitaciones evaluación y seguimiento de los proyectos con el objetivo de fortalecer esas estrategias en atención a las áreas naturales protegidas que o parque de la Besteca alta sitios arqueológicos y municipios de intervención dentro del proyecto del corredor interoceánico se establecieron acciones a desarrollar para el 2024 donde se establecen mesas de planeación participativa talleres capacitaciones evaluación y seguimiento de los proyectos a desarrollar quiero finalizar enfatizando que desde la Secretaría de Turismo continuaremos trabajando para generar un desarrollo turístico integral en las comunidades aumentando la diversificación de productos turísticos en los diferentes municipios y fomentando el desarrollo de la actividad turística con criterios de competitividad y sustentabilidad que contribuyen al desarrollo sustentable incluyendo promoviendo una mejor en su calidad de vida impulsando y poniendo siempre como eje principal el bienestar de las comunidades de nuestros pueblos originarios posicionando a nuestro estado como un destino diverso en cultura y tradición con características que no hay en ningún otro lugar del mundo con oferta de turismo natural cultural deportivo religioso sustentable responsable turismo de sol y playa turismo de congresos y romancen y toda la variedad de nuestro hermoso estado que implica y sobre todo generar mediante la atracción turística la derrama económica que debe llegar a los prestadores de servicios turísticos a los municipios y comunidades es cuanto muchas gracias secretaria gracias por Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó